Y Loremola suele decir el presidente, no, esto no se trata de vi, esto se trata de una red de tráfico de influencias articulada por el hijo del presidente López Obrador para hacer negocios al amparo del poder, muchos negocios. Ahí están los documentos, los documentos del propio gobierno de López Obrador. Este es el contrato que entregó la Comisión Nacional del Agua a la empresa de los amigos íntimos de su hijo. Es para darles el negocio que surgió tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco para volverlo un parque ecológico. El mismo aeropuerto que López Obrador dijo que canceló porque estaba plagado de corrupción. Vea usted otro contrato, el que les dio la Sedatu para hacer el edificio del nuevo Archivo General Agrario. Un documento del gobierno que implica 56 millones más para los amigos del hijo de López Obrador. Se lo mostramos en el reportaje. Hasta el mobiliario se lo compran a ellos. Dos contratos más para el malecón de Villahermosa, Tabasco. 17 millones cada uno. 34 millones de pesos en total. Todo es dinero del pueblo. Dinero del pueblo para los amigos del hijo del presidente. Como si la gente no estuviera harta de esto. Como si la gente no hubiera creído que este presidente ya no iba a hacer ni iba a permitir eso. Son documentos oficiales. Por algo López Obrador quiere desaparecer el Instituto de Transparencia, el INAI. Y López Obrador dice, no, 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 esto no se trata de mí. Se trata de su hijo, de Andrés López Beltrán, que es el orquestador de esta red de tráfico de influencias que hace negocios al amparo del poder. Al amparo del poder de su papá, el presidente. Porque el presidente sabe que es mentira eso de que ninguno de sus hijos tiene que ver con los asuntos del gobierno. Sus hijos tienen mucho que ver con los asuntos del gobierno. Y con los asuntos del partido. Sus hijos tienen que ver con empresarios. Y con contratos. Y con poner a gente en altos cargos. El presidente sabe que esa carta que mandó en 2019 diciendo que en su gobierno no debe haber nepotismo. Que no acepta que su familia haga negocios con el gobierno para ellos o para sus recomendados. Sus hijos hacen negocios con el gobierno. Y tienen recomendados que se han vuelto los nuevos ricos de la 4T. Frente a los documentos que hemos presentado, lo único que tiene el presidente de México para responder son insultos. Son calumnias. No ha logrado desmentir un solo renglón de esta ni de ninguna de nuestras investigaciones. Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente. Uno a uno. ¿Está invitado aquí al estudio? ¿O yo voy a su oficina? El día que quiera, a la hora que quiera.